Desde este lunes, la Dirección General de Educación Vial habilitó nuevos espacios para las personas que requieran realizar trámites de renovación, homologación y permisos de conducir, entre otros. Estas citas son atendidas esta semana, es decir, del 8 al 12 de junio. Desde la semana anterior, como parte de los protocolos de atención ante la emergencia por COVID-19, se están atendiendo personas únicamente con cita previa para cualquier trámite. Y en este periodo, los funcionarios se han topado con muchos usuarios que llegan a renovar su licencia con pago de infracciones pendiente y en esta condición no pueden ser atendidos. En esta misma línea, se hace un llamado a las personas para que agenden su cita con la certeza de que no tienen multas o que las van a cancelar antes de la misma, pues son espacios que otra persona puede aprovechar. Asimismo, los trámites para obtener o renovar la licencia nacional, renovar u obtener el permiso de conducir y renovar una homologación, pueden realizarse también en el Banco de Costa Rica, que trabaja igualmente a través de citas. Importante aclarar que únicamente cuando la homologación es por primera vez debe realizarse en alguna de las sedes de educación vial. El trámite de renovación puede hacerse tanto en educación vial como también en el BCR. Finalmente, se recuerda a las personas cuya licencia expire entre el 20 de marzo de este año y el 31 de enero de 2021 que tienen prórrogas para realizar la renovación de manera que no se sientan presionados de realizar el trámite de inmediato y distribuyen su tiempo y no lo dejen para última hora. En el caso de las licencias extranjeras, se autorizó una prórroga hasta el 17 de julio de 2020 para conductores que hayan ingresado al país después del 17 de diciembre de 2019 y que se encuentran en condición de turistas. Veamos el cronograma. El 1 de diciembre del 31 de enero de 2021 se prorroga hasta el 31 de enero del próximo año.